Me estoy contando mentiradas Me estoy mintiendo a mi mismo Me digo cuando te pienso Que donde estés que te vaya bien Me estoy engañando solo Y por salir de este abismo Escapo de tus recuerdos Y salgo en busca de otro querer Me estoy contando mentiradas Pensando que no te quiero Que si te miro con otro Pienso que nada me va a doler Me estoy engañando solo Pero no me soy sincero Porque todavía te quiero Pero eso nadie lo va a saber Ay amor Que me hiciste que no te puedo olvidar Me estoy contando mentiradas Sofriendo tu despedida Me pides que yo te olvide Pero eso si no se va a poder Me estoy engañando solo Pero no me soy sincero Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Pero eso nadie lo va a saber Me estoy contando mentiradas No me estoy contando mentiradas Y no me estoy contando mentiras No menehson Gracias por ver el video